Segundo revés del Observatorio Económico Andalucía al Gobierno de la Junta en la semana en la que tenía únicamente que saborear de nuevo las bondades de gobernar con la mayoría absoluta que le ha permitido que avancen los presupuestos para 2023 que quieren sin depender de nadie. Pues en esta misma semana insistimos, este organismo economista independiente ha cuestionado dos mantras económicos del Gobierno Andaluz, que crecemos más que la media nacional y que recaudan más bajando impuestos. Mensajes que refuta el Observatorio por un lado al afirmar hoy que Andalucía crecerá en 2022 menos que España, con lo que por tanto nuestra tierra no liderará el crecimiento económico del país. Vaticino de estos reputados economistas que por otra parte afirmaron hace 48 horas que la Junta no recaudará más dinero con la supresión del impuesto de patrimonio, que es uno de los asideros a los que se ha agarrado el presidente andaluz para justificar sus rebajas fiscales a los andaluces que más tienen. Dicho esto, versiones de uno y de otro, ojalá, insistimos, ojalá se equivoque el observatorio y acierte la Junta en sus mensajes triunfalistas por el bien de Andalucía y de los andaluces. Es la reflexión de portada en un día en el que recibimos a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno Andaluz. Con Rocío Blanco, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche y siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el Acento Andaluz.